Ahora, el enlace es hasta Mongolia. Valentina Lasraqui, corresponsal de telereportaje. Acompaña al papa en su viaje apostólico. Valentina Lasraqui. Valentina Lasraqui. En directo. Hola Valentina, qué gusto me da saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel, pues me encuentro en Mongolia, en estos momentos estoy a cuarenta kilómetros de la capital, porque por primera vez en un viaje papal, pues nos ha tocado como un momento de diversión, de una excursión, vamos a decirlo así, nos han traído a esta enorme área verde para enseñarnos, pues, las tradiciones de este país, desde la música, su folclor, la danza, la lucha libre, la carrera de caballos, en fin, para que nos fuéramos de aquí conociendo un poquito más de las tradiciones de de Mongolia. ¿Y por qué todo esto? Porque llegamos a Mongolia, a la capital, después de un vuelo de un poco más de nueve horas, y el papa Francisco, después de ser recibido en el aeropuerto por la canciller, y también le dieron una copa con un yogur seco, que es la tradición de aquí, pues se fue a descansar. Entonces, durante todo el día, hoy, viernes, el papa no tiene actividades, por lo tanto, el gobierno de este país decidió invitarnos, pero no solo nosotros de la prensa, sino también a parte del séquito. De hecho, han estado aquí con nosotros el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el número tres, el monseñor Edgar Peña, y bueno, todo el dicasterio de la comunicación, guardias suizos, gendarmes, etcétera. Y todos hemos, pues, estado de verdad, pues, compartiendo un poquito todo, todo, todo lo que nos han querido regalar, para que conociéramos un poquito más a Mongolia. Y, bueno, por lo que se refiere al papa, estuvimos en el avión, él, después de desplegar de Roma, vino a saludarnos, como siempre, pasó, dio la vuelta a toda la cabina de los setenta periodistas, y, pues, hubo alguna, algún momento en el que, por ejemplo, una compañera le hizo bendecir una cantimplora totalmente acribillada de un soldado ucraniano, que este soldado la había llevado a una iglesia castrense en Leopoli, en Ucrania, pero bueno, la ha hecho llegar al avión papal para que el papa la pudiera, lo pudiera bendecir. Entonces, el papa lo ha bendecido y, y ha comentado, dice, ustedes no saben qué complicada es la diplomacia. Es tan complicada que a veces hay que tener un poquito de sentido del humor, como para, para sobrellevar todo, todo lo que uno intenta hacer para llegar a una negociación de paz. El papa también ha expresado su pesar por una, un accidente que hubo en, en, en Italia de cinco trabajadores, que murieron en el lugar de puesto de trabajo, y dijo que el trabajo es sagrado, los trabajadores son sagrados, y siempre esas cosas pasan por falta de, de cuidado, de atención. Básicamente, esto lo ha sido lo que ha dicho el papa. También, bueno, nos ha dicho algo muy bonito sobre Mongolia, diciendo que es un país muy grande, pero con una población muy pequeña, pero con una enorme cultura, y que deberíamos de aprender a escuchar el silencio de la estepa, porque a través de ese silencio se puede entender a Mongolia. Bueno, pues después de este día tan atípico de descanso, medio descanso, digamos así, mañana en la mañana, el papa Francisco, pues mantendrá el encuentro institucional, es decir, en el palacio presidencial, pues mantendrá el encuentro con todas las autorugares de este país, con el cuerpo diplomático, y por la tarde, con el clero de aquí, muy muy reducido, misioneros, obispos, sacerdotes, esa que es una de las comunidades católicas más pequeñas del mundo. Muy bien, pues, muchas gracias Valentina, por tu reporte, estaremos, por supuesto, pendientes. Valentina Alasraki. Valentina Alasraki, corresponsal de telereportaje, reportó. Desde Mongolia, Valentina, dándonos detalles.